Esta era la llegada a la audiencia provincial de Alicante del joven marroquí acusado de retener, robar y agredir sexualmente a dos mujeres el mismo día en un intervalo de horas en Alicante. La Fiscalía solicita para el acusado penas que suman 45 años y 7 meses de prisión por delitos de agresión sexual, de detención ilegal, de robo con violencia, de lesiones e intimidación. Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, el primero de los hechos sucedió sobre las dos de la madrugada del 9 de diciembre de 2020 cuando el acusado abordó a una primera víctima en la calle tras amenazarla con una navaja, le robó una chaqueta, dinero y un teléfono móvil para obligarle a acompañarle y violarla a continuación en la entrada de un garaje. El segundo hecho ocurrió cuatro horas más tarde en una calle de la misma zona cuando el individuo abordó a una segunda víctima que se disponía a subir a su coche, le robó el móvil, un reloj y dinero y la obligó a conducir por varias calles. A esta segunda mujer, siempre de acuerdo con el relato de la acusación, le hirió con una navaja en un muslo e intentó agredirla sexualmente.